Ok, bueno, pues... Yo soy Rafael, ¿eh? Extraño, ¿también es aquí? Ah, claro, claro, claro Eh... Se preguntarán, ¿por qué tengo esto? Y es que... Completé los sin grafitis A ver... Están... Y al completarlos me dieron esto Me dieron esto... Y ahora sí Vamos a la siguiente misión Que es con Raider Sí, sí, ahora Eh... Vámonos Ok Le dije que se quedara... Ahí Ah, no, no puedo ir muy lejos Bueno, sigamos Eso que iba a probar No, no, no... Hey, Raider No, no, no... ¡Ruido! Ruuuuh! Chiuuuuuh... CJ... Hey CJ... Porque estás tratando de drogas, este es el año de 10. No, eso no es. Porque has puesto las manos en esa profesora para usar balancolos. No, eso no es. Es porque estoy inteligente con esta cosa, man. Soy la verdadera. Oh, shit. Un genio. Oh, sí. Chau. Oh, está listo. No, no. No, no, no. Ah, no... Muy bien. No puede ir el amigo este. Conduce esta buceon box. Muy bien, ¿dónde es? A ver, no sé si por aquí me salgo más rápido. O si por arriba iba a ir. No sé, yo estoy por aquí. ¿Dónde vamos por acá? Uy, ¿qué es esto? Vale, mejor voy a ir aquí. Cuidado con chocarlo. Está bien, no hay que subir por aquí. Ah, también completé las misiones del ladrón. Así que tengo Sprint en limitado. La de policías. No sé si. National Guard fool, weekend soldiers. Ain't no match for gross 3 OGs. Go open the motherfucking gate, CJ. Tengo 14 avanciones en esta pistola. ¿Qué son? Ahora sí. Bien. No hay nadie más. Bien. Bien. Eh, si no creo que es 2. No, ¿cómo subo este? Número 1 y 2. No pego. Uy, qué pano. 1, 4... No, alto. Pero ven que está haciendo esto justo ahora. Ah. 8 es para subirlo. Sí. 8 y 2... 8 es para subirlo. Y 2 es para bajarlo. No. Ahí va a ver que no se puede defender. Verá. ¿Se puede destruir esto? Entonces digo que si no. Ah, no quiero gastar balas. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Tengo entendido que se pueden agarrar este 2 también, pero... Sí, vamos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se van Ay, ¿por qué no se van? Ahora sí Ok, vamos a ayudarle Porque no quiero que muera No sé si me sale No sé si se le cuenta esto Bueno, mientras no gasté tantas balas Sí se le cuenta Y última caja De aquí Bien Se me gusta que le ayude No, hay otro Bien, solo me faltan dos Vamos a ver si los puedo tomar a la vez No Ay, ay, ay Espera, espera Miren De 14 balas que teníamos Ahora tenemos Ah, no sé cuántos Pero 170 y algo No sé De 14 balas que tienen Uy, sin Bien, bien, bien. Y listo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, no, no. Vamos a perder nada aquí. Ok, ok. Estoy dentro de cualquier momento. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ok, casi, casi lo perdemos todo. Y lo bueno es que no nos deshicimos de ninguna caja. Uff. Uff, ha estado difícil. Eh, Orange Grove Funnies. Muy bien. Tenemos emisiones de bailar.